Llorando con sentimientos Es por causa del destino No lloro porque me voy Porque me voy ni por lo lejo el camino Llorando con sentimientos Es por causa del destino No lloro porque me voy Porque me voy ni por lo lejo el camino Lloro porque se me queda La mujer que yo he querido Ella tiene el color blanco El color blanco y con su pelo amarillo Lloro porque se me queda La mujer que yo he querido Ella tiene el color blanco El color blanco y con su pelo amarillo No lloro porque me voy ni por lo lejo el camino Más vale no hubiese puesto Mi amor con tanto cariño Porque cuando la recuerdo Ay la recuerdo no puedo dormir tranquilo Más vale no hubiese puesto Mi amor con tanto cariño Porque cuando la recuerdo Ay la recuerdo no puedo dormir tranquilo Yo vivo lejos de ti En un campo pensativo Nunca puedo despejar Ay despejar esta nostalgia que vivo Yo vivo lejos de ti En un campo pensativo Nunca puedo despejar Ay despejar esta nostalgia que vivo Ay despejar esta nostalgia que vivo Van a oír este pasaje Nueva música del indio Como se toca en los llanos Ay en los llanos con sentimiento y cariño Van a oír este pasaje Nueva música del indio Nueva música del indio Como se toca en los llanos Ay en los llanos con sentimiento y cariño Y yo me pongo a pensar Las ironias de la vida Que por capricho el destino Ay del destino me aparto de tu cariño Y yo me pongo a pensar Las ironias de la vida Que por capricho el destino Ay del destino me aparto de tu cariño El destino me aparto de tu cariño Y yo me aparto de tu cariño El destino me aparto de tu cariño Y yo me aparto de tu cariño Y yo me aparto de tu cariño Mi amor